Yampiero Díaz tomó la decisión de salir de Esto es Guerra para conducir programas que le gusta hacer como Sorpréndete. Sorpréndete es un programa familiar donde ayudan a los adultos mayores con entretenimiento sano, sin embargo, no viene recibiendo apoyo del público. Según el portal El Rating Manda, el nuevo programa de Yampiero hizo 0,7 puntos de rating, un número muy bajo. Recordemos que Peluchín y Gigi hacen 3 puntos en Willax y es el programa de entretenimiento más visto. A pesar de que muchos seguidores le comentaban a Yampiero que se quede en Esto es Guerra y no se vaya Willax, el popular Pipi reveló su verdad. ¿Sabes si le cierras totalmente la puerta a eso o hay alguna posibilidad que en el futuro puedas realizar algún programa? Por supuesto, tengo dos hijos en esta fe escolar y vine a la universidad, o sea, falta para rato. Mateo, ¿está en Kinder recién? Lo cierto es que Yampiero no le cierra las puertas a conducir un programa reality, incluso se animó a confesar que aún le guarda mucho cariño a Renzo Schuller y no descarta una reconciliación. El futuro del nuevo programa de Yampiero Díaz dependerá del público, ya que las marcas apuestan por las producciones con mayor audiencia, como Esto es Guerra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.